No, hijo, yo estoy de mal humor en la mañana Nomás después ya se me pasa ya A esta hora, porque si tienen clase conmigo En la mañana, de verdad, ahí sí ¿Cómo se llama? Es un poco, ¿no? En la mañana sí es pesado Ya en la tarde, ya estoy happy Ok, muy bien Tema 2 de computación Fórmulas básicas, vamos abriendo nuestro Excel Muy bien Ok, muy bien, listo ¿Cuál es el tema? No, guardar, muy bien Ok, ¿qué tal? ¿Cómo han estado, chicos? ¿Qué me cuentan? ¿Qué me cuentan? ¿Nada? ¿Nada interesante? ¿Ya encontraron las siete freras del dragón? Ya listo Ok, tema 2, fórmula básica Vamos a plantearte de esta perspectiva ¿Qué es una fórmula? Voy a preguntarte, ¿ok? Recuerden, chicos, que solamente pregunta Los que están con la cámara prendida Muy bien La responsabilidad es la base de la vida Tienen que presentar sus tareas No es cuestión de presentar las tareas También tienen que ser responsables con ustedes mismos Si quieren ser Jocadi, ok Matías, tiene que ser responsables A ver, Camila Benavides ¿Qué es una fórmula? ¿Qué es una fórmula? A ver Quiero ver sus experiencias A ver, ¿qué es una fórmula? Voy a ir preguntando, por favor Vayan pensando en sus respuestas Muy bien ¿Es una tabla de datos? ¿Es una tabla? Ya una tabla Ya te estás yendo por otro camino ¿Ok? Surco, ¿qué tal? Buenos días Dime qué es una tabla No, perdón Dime qué es una fórmula Una fórmula Es aquel comando que se utiliza para hallar la suma, la resta, el día y todo tipo Ok Buena definición, gracias hijo Muy bien Palomino Hurtado, dime qué es una fórmula, por favor Profesor, para mí las fórmulas son expresiones que se utilizan para revisar cálculos o procesamiento de valores Ya está bien, hijo, si no te entendí nada por la música, pero bueno, aquí estoy ¿Ok? Mauricio, Mauricio, ¿qué es una fórmula, por favor? Ok Buenos días, Mauricio Muy buenos días, disculpe Ok Es este... ¿Algo que se realiza? ¿Por una cosa? Algo que se realiza, ya listo, gracias, gracias, gracias hijo Muy bien Samuel Tenorio, ¿qué es una fórmula? Buenos días, profesor Una fórmula creo que es un paso para encontrar el resultado Un paso para encontrar el resultado, gracias, muy bien, buena A ver, ¿quiere hacer ver a Piz, hijita, qué es una fórmula? Son expresiones que se utilizan para realizar cálculos o procesamientos de valores Excelente, Kiara, muy bien, gracias Alonso, ¿qué es una fórmula? Sí Es una tabla Es una tabla de bases de datos Exacto, muy bien, ok Muy bien, ¿cómo estás? No hay truces, ha venido a visitarme la señorita, please Ok, no hay truces, que es una fórmula Ninguno se salva, ok ¿Qué es una fórmula? Si no responde, te pongo un hermoso cerito Muy bien Y me encanta el ser, en serio, ok A ver, no hay truces ¿Qué es una fórmula? Ok Nada, por favor, después no me digan el WhatsApp, profesor, soy otaku No, no me desapruebes, somos de la misma raza, por favor, ya no me digan eso Please, Romy García, ¿qué es una fórmula? En una fórmula se encuentran valores Puede crear valores, ¿no? En una o más celda Exacto De una hoja de cálculo Listo, gracias André Vicente, ¿qué es una fórmula? ¿Qué es una fórmula, Andrés Vicente? ¿Qué es una fórmula, Andrés Vicente? A ver, ¿alguna duda, please? ¿Qué es una fórmula? Ok Te lo voy a plantear, miren Te voy a plantear algo simple, para que me entiendas, ¿ya? Adelante, amigo mío Te lo voy a plantear así nomás, ¿ya? ¿Estión? Te lo voy a plantear así nomás, para que entiendas, ¿ya? Esquivar y ataque rápido también Esquivar ¿Qué tiene que ver Pokémon con la fórmula? A ver, ¿quién me dice? Te pongo un 20 ahorita Si averiguas cuál es la relación entre Pokémon con la fórmula En serio Porque hay una relación ¿Qué tiene que ver el video que te he puesto con una fórmula? ¿Algún voluntario que quiera responder? ¿Qué tiene que ver? Exacto, Rodríguez Alfaro, exacto Es una serie de pasos para encontrar la solución Por ejemplo, ¿cuál es la fórmula para atrapar a un Pokémon? Tú puedes, bueno, no Hay dicho el Pokémon GO, solamente vas caminando con tu celular para que te roben No, exacto Una fórmula es el procesamiento de datos para obtener Para obtener seguimiento de pasos, para obtener un resultado Esa es una fórmula O sea, entonces, ¿cuál es la fórmula? De Pokémon, para ser maestro Pokémon, ¿cuál es la fórmula? Atrapar a un buen equipo, ganar batallas Y si tú cumples todo eso, vas a ser un maestro Pokémon, exacto Es lo mismo, ¿ok? El tema dos, fórmulas básicas, entonces Tabla, exacto Entonces, pero esa información Esa información del seguimiento de pasos ¿De dónde va a salir? Va a salir de mi tabla Y muchas tablas hacen una base de datos Como ya te lo había dicho, chicos Esta es una base de datos, ¿no? Acá Esta es una base de datos Para obtener estos resultados Yo tengo que aplicar fórmulas, ¿no? Tengo cámara Si yo tengo todas las notas de cámara ¿Qué hago, Mauricio? Calcule el promedio, ¿sí no, Camila? Calcule el promedio Aloncito, ¿sí no? Entonces yo necesito tener datos Para poder hacer la fórmula Para poder calcular Porque la cosa no es poner notas La cosa es calcular Calcular cuándo es la media La mediana Cuál es promedio Y así Sucesivamente, ¿no? Exacto Muy bien Por favor Las tablas en componente Dos de estructura Por favor A ver, quiero voluntarios Aquí para que me dan con la lectura Ariana González Por favor, leeme ¿Qué es un campo? Por favor, leeme campo Corresponde al nombre de la columna Debe ser único Y además de tener un tipo de dato asociado Gracias, hija Muy bien Buena definición Gracias Continúa Rodríguez Alfaro ¿Qué es un registro? Corresponde a cada fila que compone la tabla Ahí se compone los datos y los registros Eventualmente pueden ser nulos en su almacenamiento Exacto ¿A qué se refiere? Gracias, hija ¿A qué se refiere con ser nulos en su almacenamiento? ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Que de todo dato pueden ser verdaderos o pueden ser falsos No, nulos en su almacenamiento, ¿no? Por ejemplo Acá tengo Acá tengo como se llama un registro Esto es una tabla o un registro ¿Qué dicen, chicos? ¿Qué dicen? ¿Tabla o registro? ¿Qué hará Romy? Esto ¿Registro? Registro, exacto ¿Ese es un registro? ¿Una tabla? Es un registro Rafa, ¿puedes ser los dos? ¿Cuáles son las características del registro? Ahí se corresponde a una fila que compone la tabla Exacto Esta es una tabla, no es un registro Un registro es un conjunto de tabla ¿Por qué? Porque tengo información O sea, claro, este es un registro No, perdón, esta es una tabla No es un registro todavía Esto sí es un registro, ¿ok? Este sí es un registro Que muy bien Vamos Primer ejercicio Shinobis de la aldea de la hoja Que vamos a hacer un Que vamos a hacer como se llama un Vamos a hacer esta tablita, ¿ok? ¿Quién gana? El profesor y el alumno, ¿ok? Acá le ponen en hojita 3 Que le vamos a poner el nombre Muy bien Le vamos a poner Uzumaki ¿Ok? Le pongo un punto más Al que adivinen cuál es mi anime favorito Ok, muy bien Mi anime favorito No es Pokémon, por si acaso ¿Naruto? No, One Piece es mi anime favorito Yo me quería comprar Es sombrero de paja Pero así no lo encuentro Ok Listo, chicos Vamos a trabajar, ¿ok? Igualito Tal como está Quiero que lo hagan Lo vamos a hacer todos, ¿ok? Se pone el número de empleado Acá ya saben Vamos a trabajar muy acá Algo rápido, ¿no? Estos son ejercicios Para que tú puedas No, porque hay algunos alumnos Que escriben como piano ¿No, Mauricio? Como piano, ¿no? Están como tocando piano Una letrita No, tienen que utilizar Las dos manos Número de empleado Es un ejercicio Para poder Practicar digitación Vamos a poner aquí Departamento Departamento Muy bien, chicos Para que no se aburren Voy a poner una musiquita Mientras que vamos Haciendo el trabajo A mí no me gusta Estar en silencio Cuando haya Cuando haya algo Importante Para completar Yo paro la música Y explico ¿Ok, Andrés? Listo Sí, vamos a trabajar ¿Qué música pongo? ¿En K-pop? ¿Y música en inglés? ¿Anime? ¿Qué pongo? Pueden escribirme Sus comentarios Sensei A ver cuál Música en inglés Quiero poner un opening Ok Ya vamos a poner Blackpink ¿Ya? Ok Aquí trabajando La tabla, chicos Ya seguimos trabajando La tabla Opening uno Cualquier cosa menos BTS Dice Iván Ayala ¿Ok, Iván? Listo Ok Cualquier cosa menos BTS Un saludo Para los fans De BTS Muy bien Chicos Vamos a hacer la tabla ¿Ok? Listo Dice Iván Ayala ¿Verdad? ¿Otra de la te escalera? Dice Iván Ayala ¿Por qué? ¿Por qué? Hay quien gana, hay quien gana La conferencia 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 Ahora sí prestamos atención Si no has terminado, si estás a la mitad Déjame decirte que tus reflejos son débiles Hay que tratar de ir rápido Yo antes escribí en un minuto, si estás a la mitad de 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 a crear. ¿Cuál es el color que se asemeja a lo que sea en dos separatos? Negrito con blanquito, ¿no? Entonces vamos a poner negrito y blanco, ¿ok? Le vamos a poner ya este, ¿ok? Blanco estilo tabla, ¿ok? Le voy a poner este, ¿ok? ¿Crear tabla donde están los datos? Sí, lo voy a crear tablita. Ya tenemos una tablita, miren. Ahora, muy bien, ¿ok? ¿Ok? Y miren cómo se sacan en mi tabla, pero no es, no es cualquier tabla. Esta tabla, esa tabla que yo he creado, no es cualquier tabla, por si acaso. He creado, ¿cómo se llama? Una tabla de datos, no es, no es cualquier tabla. Ok, muy bien. Vamos a ir trabajando, muy bien. ¿Ok? Ok, ¿alguna duda, chicos? Listo, muy bien. Esta tabla que yo he creado, Samuel, no es cualquier tabla, es una tabla de, es una tabla de, de datos, ¿ok? Ok, Milda, Fiorella. ¿Ok? Entonces, ¿cómo lo hago, profe? Simplemente seleccionas toda tu tabla, seleccionas tu tabla y solamente le, ¿no? Le pones acá en inicio y acá pones da formato como tabla, nada más eso es lo que he hecho. Le puedo poner color para poner, para poder dar color, ¿qué necesito poner, chicos? Para poder poner color. ¿Qué necesito poner para, para ponerle color, Milda? ¿Alguna idea, muy bien? ¿Pero voy a darme cita? Sí, te escucho, Milda. ¿Qué le tengo que, ¿dónde tengo que ir para poner, para ponerle color? ¿Color a las letras o color a todo? Color a todo. ¿Dónde está pinturita, donde ese baldecito que está como derramándose pinturita? Ok, puede ser o también le puedo dar un estilo de celda, ¿no? Le puedo dar un estilo, ¿no? Miren, mira cómo cambia el color. En formato, yo le voy a dar formato de tabla, hija, y en estilo le voy a poner color. Ok, muy bien. A ver, le voy a poner esto, le voy a poner un color que me guste, a ver. Tengo bastante tipo de formato, ¿no? Tú puedes escoger el que más te guste, ¿no? Yo le pongo este color, listo. Voilà, ya tenemos ya nuestra, nuestra tablita, muy bien. Ahora, cuando nosotros trabajamos con un registro, ¿qué pasa si yo en el examen te pongo, te pongo una lista y yo quiero que me hagas un filtro? ¿Qué es un filtro? Bueno, un filtro vendría a ser la selección, La selección, un filtro es cuando yo quiero que me salgan los datos que yo quiero. Pero para que se aplique el filtro, tenemos que poner da formato como tabla. Ok, entonces, profesor, ¿qué es esta cosita? ¿Alguien puede decirme qué es esta cosita, Jason? De repente, ¿tú sabes? Esta cosita que está acá al costado del departamento, ¿eso? ¿Para qué me sirve esa cosita? ¿Eso botoncito que se han puesto? ¿Por qué se han puesto esos comandos? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguna duda? Ok, estos comandos simplemente son de filtro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿quién se repite más, chicos? ¿Quién se repite más? ¿Finanza? ¿Cuál de ellos se repite más? ¿Cuál de ellos se repite más? Finanzas. Finanzas. Entonces, yo solamente quiero que me aparezca Finanzas. Solamente quiero que me aparezca Finanzas. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer para saber que solamente quiero que se repita Finanzas? ¿Qué es lo que debo hacer, chicos? Voy a darle en el botón mágico del poder. Le voy a dar acá clic. Y me va a aparecer, mire, si le doy clic ahí en el botoncito, me va a aparecer Dirección General, Finanzas, Informática, Marketing y Recursos Humanos. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para que solamente me aparezcan Finanzas? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Solamente le quito nomás a los demás, ¿no? Ya está, ¿no? Finanzas. Listo. Ese es un filtro, miren, solamente me aparece la información. Por ejemplo, yo quiero, Milda, que me digas quiénes son los que trabajan en el área de limpieza y tú buscas, ¿no? Así, con filtro. Entonces, el filtro me va a ayudar cómo se llama a organizar mis datos, ¿ok? Muy bien. Ahí tenemos el primer ejercicio. Ahora quiero que me aparezcan Finanzas y Marketing. Entonces, lo hay que ir en Marketing y me va a salir, ¿no? Finanzas, Marketing. Muy bien, ¿no? Porque si tiene muchas listas, ¿no? ¿Para qué no? Solamente queremos la información que queremos, Ese es un filtro. Mission to complete. Mission una completada. Muy bien. Hemos pasado, hemos pasado al siguiente nivel. Muy bien. Ok, ok, Terry, muy bien, ¿entiendes? Muy bien. Siguiente nivel. Ahora tenemos que hacer el Razzan Shuriken. que muy bien. Listo, primer ejercicio ya está completado. Ok, vamos acá al siguiente, a ver. Operadores aritméticos. Uy, acá tenemos los operadores, ¿no? Vamos a trabajar con fórmulas y funciones, ¿no? Te pregunto, ¿qué es una función? ¿Qué crees que sea una función? Una función. Es muy diferente hacer esto, miren. Yo te enseñé la semana pasada, ¿no? Es muy diferente hacer esto, ¿no? Miren. 18, 5, y acá pongo el más, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la fórmula que voy a emplear ahí? ¿Cuál es la fórmula? Simplemente acá yo lo único que tendría que poner es igual, ¿dónde está el 18, chicos? ¿En dónde está el 18? ¿En qué celda? ¿En qué celda está el 18? ¿En qué celda está el 18? Claro, no, acá es el 18. F8, F, que sea, ok, más F9, Más F9, ¿no? Listo. Y ahí tenemos, ¿no? Exacto, y ahí tenemos nuestro resultado, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer, esto es con fórmula, y si lo hago con función, 12, más 12, más 12, más 12, se calcula eso con fórmula, ¿le vas a demorar? ¿Sí o no? Sí. Cuando tú tienes operaciones largas, debo usar una función, ¿cuál va a ser la función que voy a usar para sumar eso? Igual suma, ¿no? Suma, mira, suma, y le voy a dar paréntesis, cuando tú le das paréntesis, voy a seleccionar el rango, el rango es el conjunto de celdas, ¿en qué celda va a empezar mi rango? ¿Desde qué celda? Desde D, desde D, hasta G, hasta, hasta, H15, H, H15, exacto, esa es una función, no es una fórmula, ¿ok? Muy bien, le doy clic, 60, listo, ¿cuál es la diferencia entre fórmula y función? ¿Quién me puede decir? Mira, esta es una fórmula, esta es una función, ¿cuál es la diferencia? A ver, ¿quién me dice? Por fácil, me dicen en internet, por si acaso, ok. La función, la fórmula es una serie de pasos para obtener resultados, mientras que la función ya es algo predeterminado que el software te da, ¿no? Claro, la función ya, por ejemplo, acá tú tienes que construir, tiene que construir, ok, tiene que construir, muy bien, así como construye tu casita en Microsoft, en la fórmula tienes que construir, y la función es lo que te da el programa, ¿no? Esa es la única diferencia, ¿ok? ¿no es? No, muy bien, como cuando puedes construir un montón de casitas en Fortnite, pero si no puedes construir un futuro con ella, ok, muy listo, seguimos con la siguiente hojita, ok, muy bien, la siguiente hojita vamos a hacer una tabla de, tabla de multiplicar, ok, vamos a hacer una tabla, ok, acá el siguiente ejercicio va a ser una tabla, vamos a poner uno, dos, tres, cuatro, cinco, solamente voy a hacer una tabla de multiplicar, ok, en la siguiente hojita, ok, vamos a aplicar una celda relativa, ok, por ejemplo, estas celdas, hay dos tipos de celdas, chicos, la celda relativa y la celda absoluta, ok, la celda relativa son las celdas que, son las celdas en la cual, relativa se refiere a cuando están cerca, y absoluta son cuando están lejos, una referencia relativa, no, por ejemplo, yo sumo esto, esta celda, yo podría sumar una celda, por ejemplo, yo quiero sumar este uno, más este cinco, yo podría hacerlo o no, están lejos, yo podría hacerlo, sí o no, qué opinan chicos, yo podría hacerlo o no, si las celdas están lejos, sí lo podría hacer, pero necesito una función absoluta, exacto, necesito una referencia absoluta, para eso lo que tendría que hacer, ok, para eso lo que tendría que hacer, vamos a hacer el ejercicio de acá, muy bien, entonces, ¿cuál va a ser mi fórmula para multiplicar uno por uno? Mira tu separata, mira cuál es la fórmula de multiplicación, mira, multiplicación es, es como hacer un asterisco, mira, ¿cuál es la fórmula para multiplicar uno por uno? ¿cuál es la fórmula? Chicos, participen, que después hay que me han puesto, la profesora, premio, por favor, eso es en grillo, no, creo, quiero escuchar sus voces, no, están, están silenciosos, a mí no me pesa la mano para ponerle, para ponerle cero a todos, en serio, no me pesa la mano, vale, les repito de nuevo, ¿cuál es la fórmula para calcular uno por uno? ¿cuál es la fórmula? Quiero multiplicar ese uno con el uno que está arribita, la fórmula era, A2, no, A2 por B1, por B1, exacto, pero mira, las células están en lugares diferentes, no están como antes, están en diferentes columnas, ¿no? Exacto, le damos a clic, bueno, me salió el resultado, ¿no? Miren, ¿sí? Chicos, ¿ustedes qué opinan? Si yo jalo mi fórmula, ¿creen que la respuesta va a salir para todo o no? ¿Qué opinan? Si yo jalo la fórmula para, para, para la derecha. Sí, profesor. ¿Sí? Por favor, denme un emoji, vamos a hacer una apuesta, ¿ok? Los que dicen que sí, por favor, hagan esta reacción, a ver, hagan esta reacción, los que dicen que sí, se va a copiar la fórmula, Kiara, muy bien, ¿ok? ¿Quién más? Samuel, uy, gente, gente pro, están diciendo que sí. Los que dicen que no, por favor, que me ponen esta carita, ok, no, de que no se va a copiar la fórmula. Ok, Ariana, vamos ahí, ok, muy bien, ¿qué hará? Ok, el momento de comparar, muy bien, ok, voy a jalar la fórmula y me tiene que salir 2, 3, 4, ¿no? Vamos a ver, ¿ok? Vamos a jalar la fórmula ahí, 1 por 2, 2, 1 por 3, 6, 1 por 4, 24, uy, porque es una tabla de multiplicación, miren, no me salió igualito, ¿por qué? Porque las celdas están separadas, pues chicos, por eso no me sale igual. Cuando las celdas están separadas, no te da el resultado, porque las celdas están en diferentes columnas, solo las celdas trabajan cuando están en la misma columna, ¿no? Para eso tenemos que usar un amiguito que se llama la referencia absoluta. ¿Ok? A1, A2 por B1, los dos están en diferentes columnas. Por lo tanto, ¿qué es lo que tendría que hacer acá? La referencia absoluta va a unir las dos celdas. Pero te pregunto, ¿a quién voy a aplicar la referencia absoluta? ¿A A2 o B1? ¿A quién la voy a aplicar? ¿Quién sabe que tiene más poder entre los dos? ¿A2 o B1? Acá tengo una respuesta, A2. ¿A2? Vamos a probar con A2, ¿ok? Para agregar la referencia absoluta, machuca F4 en A2. Machuca F4, mira, voy a machucar F4 y mi A2 ha cambiado, ¿sí o no? Exacto, ya está con la referencia absoluta. Le damos Enter. Ahora, supuestamente me debe salir, ¿no? Porque ya le expliqué la referencia absoluta. Vamos a ver si sale, ¿ok? Vamos a copiar de nuevo la fórmula y exacto, A2 era la referencia absoluta. Ahora sí me sale todo, miren. Muy bien. Ahí sí, ahí ya me salió la respuesta, muy bien, ok. Ok, Arianna, listo. Entonces, le aplicamos al A2. Exacto, ¿no? ¿Por qué? Porque como mis células están en diferentes columnas, no se reconocen. Ahora tienes que hacer lo mismo para el de abajo, también igual, ¿no? ¿Cuál es la fórmula? A3 por por B1, ¿no? Pero no te olvides de aplicarle la referencia absoluta. ¿A quién? ¿A quién le vas a aplicar? ¿A3 o B1? A3. F4 en A3 y listo, ¿no? Enter. Jalamos esta formulita y ya está, ¿no? Muy bien. Igualito, ¿no? 2 por 2. Muy bien. Esto lo vamos a colorear para que los alumnos se encuentran. Coloreamos. Es una multiplicación, ¿no? Ok. Igualito, 3, ¿no? 3 por 1 igual, ¿no? 3. Solamente la referencia absoluta, Andrés, se va a utilizar cuando mis células están lejos, ¿ok? Ahí se va a utilizar la referencia absoluta. 3 por B1. Muy bien. Y acá le aplicamos igual, ¿no? Muy bien. Le aplicamos ahí. Listo. F4 y ya está. Jalamos y ya está. Ok, chicos. Continúen, por favor. Terminen con el 4 y el 5 para pasar al siguiente ejercicio. Muy bien. Vayan terminando igualito. Repito, último. Igual 4 por 1. Es una tabla de multiplicación, Andrés. Quiero Jason, ¿ok? Y en A5, te ubicas en A5 campeón y le machucas F4. ¿Para qué? Para que puedan unirse tus células. F4 en A5. Y si te va a poner un signo de dólar, ¿no? Si no, ¿qué hará requin? Se pone como un signo de dólar, ¿no? Le damos Enter. 4, ¿no? Muy bien. Lo jalamos y ahí te ubicas en la esquinita y lo jalas. Ok, surco. Muy bien. Misión 2 completada. Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Están completando chicos? 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 ¿Alguien tiene una duda? ¿Algo para poder resolverle? ¿Están completando chicos? 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 ¿Estánacing completando Jack? ¿Están goal? ¿Están completando chicos? Código de producto. Los campos van a ser, ¿no? Código. Acá va a ser cantidad. Acá va a ser, I don't know, no sé. Acá va a ser descripción. Nombre de producto. Te voy a enseñar un truco, ¿ya? Yo quiero que el nombre de producto salga abajito. ¿Pero cómo hago eso? Machuca Almacén, Persurco. Ya la Cervera, Palomino. Machuca en Samuel. Samuel, Alonso, Jason, Milda Machuquen. Si tú machucas Almacénter, vas a poder escribir abajo, miren. Nombre del producto. Muy bien. Nombre del producto. Muy bien. Ya tenemos, ¿no? Miren, ahí tenemos ya nuestros textos. Ahí tenemos ya nuestros textos, ¿no? Ahí ya tenemos, ¿no? Y por eso, profesor, porque un alumno me preguntó. Profesor, ¿esto para qué me sirve? Porque el texto no está en el medio. Bueno, ahora sí lo vas a tener que usar. Ok, Iván Ayala, Arwint. Ahora sí lo van a tener que usar. Muy bien. Nombre del producto. Código, cantidad, nombre del producto. Precio unitario. O sea, precio unitario es de uno, ¿no? Precio unitario. Precio unitario. Descuento. De repente, si tiene descuento. ¿Alguna de tu producto tiene descuento? Ok. Me le ponemos el símbolo de descuento. Y total. Listo. Esto machucamos aquí. Muy bien. Ok. Solamente quiero que hagas esto nomás por ahora. Ahí tenemos ya nuestra tablita. Acá ponemos acá color amarillito. Muy bien. Amarillo patito. Muy bien. Está muy feo los colores. El que lo pone es rojito nomás. Ya. Ahora, en código. El código va a ser a guioncito 001. Profesor, me da flojera de copiar. ¿Qué es lo que hago? Vamos a jalar, ¿no? Porque si se puede jalar. Cuando es una fila, se puede jalar, ¿no? 001, 002. Voy a jalarlo hasta 006. Ok. Muy bien. La cantidad de productos. A ver. El nombre de producto. Quiero que me digan. ¿Cuáles son los productos que han subido, chicos? Díganme productos. ¿Puede ser desde el electrodoméstico? ¿Pan? ¿Pan? Sí, pero así no voy a poner cuánto vale un pan. Mejor cuándo vale pan esto. ¿O no es otra cosa? El aceite, profesor. Aceite. Muy bien. Aceite. A ver, vamos a poner. Esta cuenta es de Milda, ¿ok? Milda, ¿cuántos aceites llevas tú? ¿Dos aceites o dos? Dos. No la vamos a poner. ¿Cuánto es el precio unitario del aceite, Milda? Muy bien. ¿Cuánto es el precio? A ocho soles, ¿ya? Muy bien. ¿Todo sube, no, chicos? Ay, chicos. Todo sube, pero lo único que no sube son tus notas. Muy bien. Eso es lo único que no sube, ¿no? Exacto. Muy bien. Todo sube menos tus notas. Muy bien. Ok. Cantidad. Acá ponemos precio unitario. Son ocho soles. No te olvides de ponerle el símbolo de soles. Muy bien. Descuento. ¿Este producto tiene descuento o no? Descuento le vamos a poner un soles. Una luquita. Muy bien. Listo. Cantidad le vamos a poner acá. Tarro de leche. Tarro de leche le vamos a poner cuatro soles, ¿no? Cuatro soles a subir el tarrito de leche. Descuento. No, no hay descuento. Acá le vamos a poner un celular. Se compró un celular. Bueno, tiene plata. ¿Cuánto vale un celular bueno, chicos? Decente. Que te cargue Free Fire eso. ¿Cuánto vale un celular bueno? 500, Sol. ¿500? 600. 500. 550 para nadie, ¿eh? 500. 500. 700. 500. 500. 500. Descuento ya 20, 20, 20 lucas, ¿eh? 20, 20 lucas. Acá otro producto. A ver, ¿cómo se llama el? Acá le vamos a poner bolsas de azúcar, ¿ok? Bolsa de azúcar. Una bolsa de azúcar, bueno, pues no. Una bolsa. Una bolsa de azúcar, ¿cuánto te vale? Pues no, te vale 5 soles, ¿no? Pero son 2, ¿no? Descuento no hay, ¿no? 0. 0. Acá vamos a poner mesa, una mesa. Se llevó dos mesas, ¿cuánto vale una mesa? 50, ¿no? Depende, ¿no? 100, ¿no? 150 vamos a poner. Depende de la mesa, ¿no? Claro. Descuento 20 soles, no, Manu. Vamos a poner aquí. Un televisor, ¿no? Se llevó cuatro televisores, wow. Cuatro televisores para regalar, ¿no? TV. ¿Cuánto vale un televisor? 1.200, ¿no? Wow, esa cuenta, pobrecito. Ya descuento, acá le vamos a poner 300, ya, para que no llore. ¿Qué? Ok, chicos. Este va a ser tu tablita. La fórmula. Ahí te vamos a calcular y acá vamos a poner el total. Total IGB. Y acá el total final, ¿no? Total final. ¿Listo? Esta es la tablita que vas a hacer, ¿ok, campeón? Listo. Muy bien. Ok. Vayan trabajándola. Listo. Voy a poner una musiquita ahí y de ahí la que la trabajamos. Ok, muy bien. Es que vamos a aplicar fórmulas y funciones, ¿ok? Muy bien. Acá me hizo un alumno, profesor, ponga su música favorita. ¿En serio? No, gracias. ¿Mi anime favorito? No sé. Ok. Tiene canciones bonitas. Ok. Vayan trabajando, chicos, en la tablita que les he puesto. Ahí te voy a poner el movimiento. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok. Ok, muy bien. Ok. Vamos a poner acá. hay una canción no me acuerdo esa música quiere que ponga esa música vamos chicos esa canción si esa canción si me esa canción si me me como se llama que me me da risa que listo ya terminamos ya de copiar listo muy bien esos son los datos que voy a poner ahora voy a calcular como calcula esto profe a una idea como como calcula esto como lo calcula ahora listo ahora vamos a calcular la parte operativa no listo visualmente está bien no ahora tenemos que calcular a ver precio unitario cantidad descuento algunos productos tienen descuento tengo que hacer una fórmula en el cual yo pueda como se llama yo puedo como se llama calcular la cantidad pero también quitarle descuento por lo tanto sería igual de usar paréntesis voy a usar paréntesis primero para poder separar no paréntesis me da forma una cajita triste ok total igual c3 esta cantidad porque lo voy a multiplicar la cantidad porque lo voy a multiplicar por el precio unitario exacto por el precio unitario acá cierro paréntesis menos menos el descuento menos el descuento listo ya está menos un sol acá es de la fórmula que voy a emplear muy bien tenemos 15 jalamos nuestra fórmula mágica muy bien ya tenemos no hay tenemos los precios no de cuánto no guau miren miren chicos así con descuento igual como se me bastante no igual es bastante esto es para hacer los cálculos operativos no ok listo ahora para calcular el total como debería calcular el total chicos suma y debo sumar todos los totales no anteriores no suma muy bien suma igual voy a utilizar la función porque si acá si hago la fórmula me va a morar un siglo ok suma muy bien suma y voy a darle igual suma le doy igual muy bien listo acá y lo entran 90 tengo cinco mil trescientos cuarenta y siete soles eso es el total en cual has gastado wow cinco mil wow ni 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 mi suelo yo eso que es muy cinco mil trescientos cuarenta y siete soles que es muy bien el IGB es el crédito fiscal no es el 18 por ciento todas las empresas cobran IGB no como yo se lo dije una vez para poder este costear los gastos del estado no parques no para poder no por lo tanto el IGB cuánto es el 18 por ciento siempre va a ser 18 no entonces lo que voy a hacer es le voy a poner le voy a quitar le voy a cuál será el 18 por ciento del cinco mil trescientos cuarenta y siete fácil mi querido amigo solamente multiplicamos cinco mil trescientos cuarenta y siete por 18 por ciento así se calcula en excel no porcentajes no muy bien ok mauricio entonces le damos clic y ahí tenemos no el 18 por ciento de cinco mil trescientos cuarenta y siete arena castro arwin es novecientos sesenta y dos ahora para calcular el total que hago lo sumo lo resto lo restas o lo no lo sumo el IGB es ahí me viene con IGB eso quiere decir que eso quiere decir que debes pagar todo eso con IGB todavía más es pues es en realidad esto es lo que tú no pagas esto es lo que tú pagas seis mil trescientos nueve es decir han visto en lo comprante de pago que te dan han visto no que te dan este sal tú compras cien soles pero tú no sabes por qué te comen un sol más no ahí está tu respuesta esa es la respuesta si o no sur como palomino esa es la respuesta te cobran IGB dependiendo no ya si son cincuenta soles pues el IGB será cincuenta céntimos no claro depende del monto pues y ahí chicos ya tenemos terminado en esto en esto texto del poder muy bien tenemos nuestra fórmula muy bien listo vamos terminando campeones muy bien ok Jason listo esta es la fórmula de esa manera se trabaja las operaciones ese es el registro muy bien ok es algo sencillo no es nada complicado todavía no agrega otras funciones uno tiene que analizar el cuadro primero analizo y de ahí como se me responde muy bien ok momento de cajú señores muy bien vamos a ver si acá está el tiempo para cajú listo ahí vamos copiando ok muy bien ahí está cargando el cajú vamos a buscar reporte muy bien reporte vamos a buscar ok un cajú para que puedas este trabajar vayan abriendo la ventana del cajú por favor Excel muy bien Excel muy bien ok alguna vez han tenido un profesor otaku o nunca en mi colegio todos eran aburridos chicos siempre me quedo ok así es todo después aquí dije algún día voy a hacer voy a hacer un mis alumnos van a divertir voy a poner memes todo así ahora que lo estoy cumpliendo ese es mi sueño ok a ver cuál con cuál te puedo torturar a ver aquí tengo varios evaluación de fórmulas no este no todavía no sabe mucha fórmula o no o tal vez no tal vez tal vez a ver vamos a ver bueno creo que sí le puedo meter fórmulas un poquito a ver vamos a ver un poco de fórmulas a ver a ver vamos a ver las preguntas ah no pero tengo que la pregunta tengo que dejar de compartir pantalla obviamente questions ah no no este no este está muy avanzado todavía todavía si no tienes el kit el kit suficiente como para soportar esto bueno este está muy todo un mono básico nomás ya conceptos básicos Excel básico ya este va a estar 10 preguntitas mortales un momento listo chicos ahora sí es para llorar dos más dos más ya listo con este cajón que va a ser suficiente esperamos chicos que se lajea un momento ok pueden entrar por favor ok Matías ¿qué pasó Matías? ¿por qué tan triste es Matías? es tan triste porque porque se os enteraron que he tenido este problema con el director es por eso ok muy bien chicos listo Mila vayan entrando por favor no hay audio ¿qué pasó? no hay audio van a competir van a competir contra ustedes mismos se ve como que ustedes mismos se ganan ok ok muy bien listo entramos ahí no hay audio lo que hay que hacer por ejemplo ahí está ahí está el laureal ¿no? profe ¿y cuáles son los bobs? los bobs todos los que están con fantasmas son los bobs todos los que están con fantasmas ahí estás tú también mira ahí está la próxima semana nos falta hay una clase importante chau Ok, ¿están listos? Bueno, tenores, vamos entrando Andrés, muy bien, listo Ok, empezamos Ah, que vamos a ver si vuelves a caer en las mismas trampas, a ver Ok, ¿realizar tarea con telefinanciera? Muy bien, ok, listo Samuel y Kiara están luchando contra ellos mismos, muy bien Recuerden que son 10 segundos porque tengo poco tiempo Exacto, muy bien, números y letras, muy bien, ¿cómo pueden caer en los mismos viejos trucos? Muy bien Samuel Tenorio está que le gana a Samuel Tenorio Libros, ¿no? Se llama libro, muy bien, libro, ok Tenemos dos personas y tres bots, muy bien La interacción, ¿de qué forma? ¿de qué forma? ¿con fila y columna? Muy bien, Zelda, muy bien, es esta meta más fácil Continuamos ¡Gracias muy bien Samuel Tenor es muy bien ¿Cuál fórmula es correcta? A1 más D4 ¿Cuál es correcta? Sí, sabía ¿Cuál es correcta? La opción guardar como nos permite Guardar como un libro, no con un nombre Samuel Tenor está ganando Pero el Samuel anterior La función correcta será suma, ¿no? Exacto, paréntesis, no suma Muy bien Esa es la función correcta Una referencia Por defecto que utiliza Excel ¿Cuál es la referencia que utiliza? ¿Relativa o absoluta? La relativa, sí, no ¿Por qué? Porque en la referencia relativa Están unidas a las celdas, sí, no Exacto Última pregunta Y la más difícil Pregunta mortal Muy bien Solamente los Los Jokai pueden responder Los Jokai ¿Cuántos chicos? Muy bien, ahí listo. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal chicos? ¿Sus resultados? Pueden compartir ahí su experiencia muy bien. ¿Listo? ¿Va a tomar listo un momento, por favor? ¿Va a tomar listo un momento? Ok chicos, listo. Eso es todo por hoy. Ha sido un gusto atormentarlos un poquito. Recuerden chicos que los alumnos que han estado con la cámara apagada, que le voy a poner un hermoso cero, porque yo he visto que en todas las clases tienen cámara prendida, pero en mí no. Así que gracias chicos, a mí me encanta desaprobar alumnos, gracias. Va a ser fácil llenar este rejito, cero, 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 muy bien. Profesor, yo sí he estado con la cámara encendida, haciendo que la he apagado ahorita. No se preocupe, la cosa, o sea, con el profesor más kawaii que tienen, no prenden la cámara. Bueno, goodbye chicos, nos vemos, cuídense.